El Ayuntamiento de Navia contrató tiempo atrás a una empresa que es la que se ha encargado de hacer un estudio pormenorizado del estado en el que se encuentra el saneamiento en esa parte del pueblo. Además de dar con un pozo que habrá que rehacer de nuevo para que sea hermético, también se deben descubrir otros dos registros que quedaron cubiertos por el asfalto. Asimismo habrá que utilizar maquinaria para deshacer un enorme tapón de jabón, piedras y otras sustancias que han cristalizado y que impiden la normal circulación del agua. El saneamiento en Puerto de Vega es uno de los elementos que más problemas nos dejaron del anterior gobierno del Partido Popular, puesto que, como todos recordaban, salía directamente en las tapas de los registros todas las inmundicias del saneamiento y también inundaba bajos de distintos lugares en las zonas colindantes al final de la calle Jovellanas. Todo eso y muchas más cuestiones hacia la parte alta se hizo nuevo y se cambió con un saneamiento de nueva creación por el centro de la avenida de Armón, que se llama toda la bajada desde el casino hasta llegar ahí a la zona cercana al puerto, exactamente justo en donde la rampa de varada, que es donde está el registro, concretamente que lleva la confluencia de toda esa parte del saneamiento desde el casino. Por un lado, hemos observado, después de terminar esa obra y finalizarla, que ese pozo donde desemboca el agua está descalzado y en consecuencia hace filtraciones. Por tanto, la primera parte de la obra que se está haciendo, que es la de diagnosticar correctamente esta cuestión y, por tanto, hacer el pozo en las condiciones de hermeticida para que los tubos lleven el agua a la desembocadura que actualmente tiene, que es por la parte exterior del nuevo dique que se hizo en Puerto de Vega. Por otro lado, está lo que corresponde a la zona de Caborno y demás, es decir, a un registro de saneamiento que está exactamente enfrente de la cofradía, de la lonja. En ese exacto pozo, pues hemos comprobado, metiendo una máquina que visualiza pues el subterráneo y se descubrieron dos cosas. Primera, que hay dos pozos de registro desde la lonja, o sea, de abajo, dos pozos de registro tapados con aglomerado. De manera que lo primero que se va a hacer es destapar, quitar el aglomerado y dejar las tapas como corresponde para hacer los operativos. Segundo, que esos pozos están filtrando al interior del puerto, van dejándolo caer a la zona del puerto, por la zona de la rampa de varada y estas grietas. Y tercera cuestión, encontrada también con este sistema de la cámara que va por el interior del saneamiento, que hay un enorme tapón de jabón, de piedras, de tal, que tiene una dureza importantísima y que entonces eso hay que quitarlo con un sistema que va a aplicarse la próxima o las próximas semanas. Depende un poco de la cuestión meteorológica de cómo esté. Todo ello para llegar al final a conectarse con el pozo que antes decía que queda exactamente en frente de la rampa de varada. Una vez que se termine todo esto, podemos decir que por fin esta maldita herencia de saneamiento en la zona del puerto, del puerto de Vega, queda en condiciones de total corrección. O sea, que ya está correcta en todos los términos y de ahí sale el saneamiento a donde en este momento está, que es en la parte exterior del nuevo dique del puerto de Vega. Y esta es la situación. Hay alguien, yo no sé, si es que piensa que no sabemos cómo está el consejo o cómo está el saneamiento o cómo están las cuestiones, pero que conste que no es ninguna novedad ni nos movemos por impulsos de, vamos, no sé, de alguien que se le ocurrió que ahora de repente eso estaba mal. Sentimos mucho como estaba toda esa situación, pero también hay que entender y comprender que se lleva hecho por el saneamiento de puerto de Vega más que en los veintitantos años anteriores, puesto que hasta ahora esta era la tónica, la de no sólo que filtraba al puerto, sino que además de filtrar al puerto tenía otras cuestiones más graves, como insisto, era la de inundación de los bajos y además levantar las tapas y salir directamente todo el saneamiento con todas sus porquerías por el medio de las calles. Yo lo digo para que la gente lo recuerde y entienda que se está avanzando y yo creo que bastante bien en este terreno. Terminaremos cuando esta obra se haga, calculemos dentro de poco y a partir de ahí pues estamos en disposición de decir eso, que ha quedado correctamente finalizado esa parte tan desastrosa que teníamos del saneamiento de puerto de Vega. De cualquier forma, la solución al saneamiento para puerto de Vega, según ha explicado el alcalde en ser occidente, la llevará a cabo el organismo correspondiente, la Junta de Saneamiento. En opinión del alcalde, y así lo ha expuesto ante la consejería, lo mejor sería la construcción de una depuradora en puerto de Vega que recogiese todas las aguas de la zona oriental del consejo. Añade el alcalde que no tendría sentido enviar las aguas de esta zona a la depuradora de fochos, como aparece en algún plan director. Añade el alcalde